El mayor embalse de Europa Occidental. Alqueva es un paraíso para la práctica de actividades de pesca y náuticas. Cuenta con 11 embarcaderos y diversas playas de agua dulce, como la Playa de Cheles, certificada con bandera azul. El carácter transfronterizo. El destino está conformado por 12 municipios de España y Portugal, situados concretamente en la provincia de Badajoz y en la región del Alentejo. Un legado histórico compartido. El pasado común de este territorio donde algunos municipios han pertenecido, según el momento histórico, a uno u otro país, se puede apreciar en monumentos, en la gastronomía propia del lugar, en el habla de sus gentes y en las tradiciones mejor guardadas. Espacios naturales de gran belleza y valor ecológico. La dehesa y su característico paisaje de encinas y alcornoques predominan en un territorio en el que se encuentran numerosas ganaderías bravas. Además, en Alqueva se sitúa la Sierra de Alor, lugar en el que olivares y bosque mediterráneo se entremezclan con plantas aromáticas, orquídeas o la peculiar rosa de Alejandría. El destino también cuenta con paisajes de veñedos en los que visitar importantes bodegas y lugares excepcionales desde los que observar aves como abutardas, grullas o la cigüeña negra. Variedad de espacios con excelentes condiciones para observar estrellas. Todos los municipios están certificados con el distintivo Destino Turístico Starlight. Asimismo, el territorio está equipado con miradores celestes y dispone de un observatorio situado en la Villa Medieval de Monsaraz. ¡Gracias!